Y llegó el día esperado. Hoy es el tremendo concierto. Es que ni la lluvia va a arruinar esto, ni la lluvia. La gente esperando. Y gracias a Back, yo tengo All Access. Hoy voy a meterme a camerinos, voy a hablar con el director, voy a hablar con los tenores que siente su corazón minutos antes de salir esa adrenalina. Pero no voy a ir solo. Me voy a llevar a tres personas que ni siquiera saben que me los voy a llevar. Esto es All Access. Buenas, ¿cómo está mi chiquita? ¿Me dejaron algo para mí? Lo voy a llevar a tres personas. Buenas noches. Yo tengo acceso total en este momento. Y si yo le digo a usted, que vamos a ir a conocer a los tenores, los camerinos, a la Orquesta Universal. ¿Queréis ir conmigo? Por supuesto, yo le quiero ir. Sería una bendición, porque los he visto y yo he ayudado muchas veces, pero nunca personalmente. El pack la va a llevar. Esto es suyo. Hacerte esa invitación conmigo. ¡Guau, claro! Que nadie sepa. No fuimos. Ok, en este momento, señoritas, por favor, bajando. permiso abrazo chiquillos que lindas faltan 3 minutos para que esto más salga que sintió su corazón la bolsita está buena que yo doble aplausos cuando solo solo el sueño al horizonte mancan le paró el poder el poder la vida la vida la vida la vida la vida la vida le voy a la vida aplausos jardines CC por Antarctica Films Argentina